Hola, bienvenidos a un nuevo video. Se preguntarán, ¿qué hago yo subiendo un video el segundo sábado de un mes? Cuando en realidad yo lo subo el primero y si hay alguno extra el tercero. Bueno, les voy a responder y es que en realidad este video me sobraba, o sea, no es que me sobraba, pero tampoco era como para ponerlo de principal, entonces lo estoy subiendo por acá. Además, quiero hacer más videos durante esta cuarentena para que, no sé, ustedes tengan algo que ver y yo tenga algo más que hacer, o sea, tengo cosas que hacer, no es que me estoy rascando, pero... No sé, para rellenar, ¿no? La idea es subir más para también tener como mejor... ¿Cómo se dice? Como... No sé, para que me vaya mejor en el canal, no sé qué otra forma ponerlo en palabras. Pero bueno, este video también de cierta forma me sobraba porque no es tan importante, así que... O sea, sí es... No sé. Como que no lo siento tan principal porque es bastante experimental. Es la primera vez, creo, que dibujo comida, al menos en digital. Pero bueno, les voy a explicar más o menos por qué... El por qué de este dibujo. Ay, es muy... Muy esqueroso. O sea, novia, cumpleaños, pero como obviamente estamos en cuarentena, no puedo ir a verla, no puede festejar sus cumpleaños, así que tampoco le puedo dar un regalo. Así que le dije, bueno, te voy a dibujar algo. No, en realidad primero le pregunté qué quería que le regale y me dijo, bueno, manteca y chocolate. Y yo le dije, no puedo porque estamos en cuarentena. Así que le dije, bueno, lo voy a preguntar directamente, ¿qué querés que te dibuje? Y me dijo, manteca y chocolate. ¿Y qué hice? Le dibujé manteca y chocolate. Las cosas que uno hace por amor. Lo siento, lo siento tanto. Pero bueno, ustedes tienen un video más para ver y supongo que eso es positivo para ustedes. Para las tres personas que ven mis videos. Gracias, gracias a los que siempre ven mis videos y están suscritos. O sea, deben ser dos o tres personas, pero siempre tengo alrededor de diez visitas. Ay, qué triste. Pero bueno, no sé, fue divertido pintar esto. Pero tampoco me tomó tanto tiempo como pensé que me podría haber tomado. Creo que me tomó, de hecho, una sola hora. Por eso, está bastante como lento el coso. Porque, o sea, lento. Ustedes ven el pincel y por ahí lo notan o por ahí no. Pero se mueve más lento de lo normal porque duró una sola hora este speedpaint. Este speedpaint, no, el speedpaint no duró una hora. El speedpaint dura como cuatro minutos y medio. Pero el dibujo en general me tomó como una hora. Por eso es tan corto este video. Porque no podía, no podía hacer que un video de una hora dure, una grabación en realidad, sí. Una grabación de una hora no podía hacer que dure diez minutos. Igual nunca hago que mis videos duren diez minutos porque no sé de qué hablar durante diez minutos, sinceramente. Bueno, no sé. Si están viendo esto, díganme cómo pasa en la cuarentena. Yo, personalmente, haciendo tarea. Es triste, pero sí. Pero también hago esto de dibujar. Hice algún par de dibujos desde que empezó la cuarentena. Un par. En realidad no hice tanto. No, porque estuve bastante con el colegio. Pero cosí cosas. Me hice una camisa. Estoy por terminar. Un top que tengo empezado desde hace un montón. Y poco más, en realidad. Porque tengo bastantes cosas del colegio. O no hago nada o juego juegos. Tipo, ahí ando con esas cosas. Series no vi por ahora. Tipo, tengo algunos animes empezados desde el verano que debería, en realidad, empezar. Pero empezar no. Seguir. Pero como que no tengo tiempo. Y tampoco tantas ganas. Prefiero hacer algo más, como se dice, doble. O sea, poder escuchar algo de fondo mientras hago algo visual. Prefiero hacer eso. Porque es como multitasking, de alguna manera. Y con las series no puedo hacer eso. Al menos no con todas. Pero tampoco me gusta estar viendo una serie y no prestarle atención a la serie. Tipo, quiero estar full en la serie y no lo logro. Pero bueno, hasta acá queda el video. Nos vemos el sábado que viene con el Carpetas Viejas 2018. Espero. Espero editarlo porque todavía no lo voy a editar. Bueno, ¡Chau! Ya va, esto no.